Si me lleva un buen ratazo lo acabaré haciendo en práctica y hago por qué, a ver Si ahora me sale más o menos bien y consigo entrar, es que es una entrada muy ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Ah, vale, ya ha parado, no sé, no sé si lo habéis escuchado, pero me he rayado tela Lo que me